Viene el centro de Otor Mil, metido al segundo palo, buscando a la Ángel Cayetano, el cabezazo... ¡Gol! De Cerro Largo, Lucas Dillorio, prácticamente sobre la línea, cabeceó Cayetano en caída en el segundo palo y Dillorio, casi con el arco vacío, ya no llegaba Lucas Gentilio en el segundo palo, cabecea el argentino, ¡Está ganando Cerro Largo, señoras y señores! 12 minutos de juego, el Arachán se pone en ventaja, Cerro Largo 1, Cerrito 0. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y ahora sí Cerro Largo hizo lo que tenía que hacer, con un tiro de esquina, la mandó al área chica del equipo de Cerrito, la peinó Ángel Cayetano en segunda instancia, la terminó metiendo sobre la línea, créame, Lucas Dillorio, para empujarla solamente, el número 10, este Ecuador que tanto había sido mencionado en los entrenamientos y que también estaba demostrando en la semana, anota el gol del estreno para Cerro Largo, su primer gol con la camiseta arachana, la peinó Cayetano, la empujó hacia adentro, vencido Gentilio, le ganó a dos hombres del equipo de Cerrito, tanto a Velázquez como a Perujo, y Dillorio pone en ventaja, Cerro Largo, Torazo en rodeo ajeno, gana en la capital 1 a 0. Esto es un hermoso tiro libre para Cerrito, ya con Federico Rodríguez, me parece que se la van a jugar todo al 9, es el hombre más alto que tiene allí Cerrito, igual tiene a Maxi Silveira que puede perfectamente cabecear, aparece Maxi Pérez, va todo Cerrito, quedan solamente para la retaguardia, allí el jugador Ferreira, y calzada al 24 también en el círculo central, el resto van todos, y obviamente Gentilio en el arco, ¿no? Le va a pegar a Villoldo desde el sector derecho del área del ataque de Cerrito, la mete Villoldo con pierna azul, Federico Rodríguez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! ¡Empatan al Viverde, señoras y señores, 34 minutos del segundo tiempo! Lo pusieron al 9 para eso, jugó todas las fichas al 9, amarillo 9 dijo Marcinano, ¡Empata Cerrito! Cerrito 1, Cerro Largo 1, van a quedar entre 12 y 15 minutos, picantes en el Francini. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y habíamos mencionado que era un precioso tiro libre para el conjunto de Cerrito, lo buscaron a él, lo buscaron a Federico Rodríguez, y habrá hecho goles de este tipo, en Boston River, en Bellavista, en Italia, vino el centro del sector izquierdo, cabecean dos hombres, allí el jugador Rodríguez junto con el jugador Perujo, que también llegaba, pero finalmente el 9, es el que termina desviando el centro de Zurdo Villoldo, para empatarlo cuando quedan 10, va a quemar las naves Cerrito, el partido está divino, Cerrito 1, Cerro Largo 1 en el Parque Rodríguez. Cerrito 1, Cerro Largo 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 1, Cer